Ya. ¿Vale el uno? A correr. ¿Aquí queda? ¿Vamos a correr? ¿Tres? ¿Tres, cuatro? Vale. A ver, los unos. Vosotros van a ser los zorros, ¿vale? Los zorros. Vais a ser la caería. Los zorros. Hilos. 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 Vosotros. 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 Vos. 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 Ángel, venga, a caña. Chicos, un poquito de atención, que os lo voy a explicar como hago el juego. Los zules tenéis vuestra zona vacillera que está haciendo Juan un cuadro como este. El juego consiste en que los zorros pilláis a la gallina, la gallina pilláis a la serpiente, la serpiente pilláis a los zorros. ¿Qué pasa cuando pillamos a alguien? Lo cogemos, o sea, si lo hemos tocado, lo cogemos y lo traemos a nuestra zona. En el caso de que si los zorros hemos pillado, por ejemplo, a la gallina, cogemos la gallina que hemos pillado y nos metemos a nuestra zona. ¿Vale? Esa es la cosa, para salvar a vuestro compañero, que venga uno de vuestro equipo y os choque la mano. Con eso ya podéis salir. En el caso de que os salgáis sin que nadie os haya chocado la mano y os veáis, luego cuando hagamos un recuento, yo diría que en algún momento vamos a parar el juego, contaremos los que hay dentro de cada zona y si hay, por ejemplo, alguien que se ha salido sin que le choque la mano, se restan dos puntos. ¿Vale? Después, si por ejemplo, tampoco vale, imaginaos que aquí tenemos a gente pillado, no vale que tres o cuatro del equipo se queden cerca, controlando que nadie venga a salvarlos. ¿Vale? Si vemos a gente aquí, también en el recuento se quitan otros dos puntos. ¿Vale? Uno si puede. ¿Eh? Uno si puede. Claro. Si puede, pero uno que se está a la puerta del equipo, se queda así, ¿sabes? ¡Ah, eso! La zona... Esta es la zona de... ¡Puede! Esta es la zona de la serpiente. Por aquí, por aquí. Por acá, no te invito a ser... Los rojos aquí. Los rojos aquí. ¿Qué sois como gallina? Sí. ¡Tú eres una gallina! ¿Lo vale! ¡Lo rojo! ¡Lo rojo aquí! Es rojo aquí. ¡Gallina! 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 una de las plumas y en finales somos dos plazos y dos plazos vamos vamos la que muere la muera y hay mucho y de aquí y de aquí chicos no me falta que uno de vosotros por favor se vaya allí Manu venga ponte amarillo que cámbiate el peso amarillo ahí va venga sí, sí cámbiatelo venga cámbiáselo no me nota no me nota síсы en never no es sin ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aquí está el pecho! ¡Vamos, wein! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¿Miguel está en casa? Como que en casa. ¡Ah! Que sí está en casa. ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Paramos! ¡Paramos! ¡Vale, porque hemos quedado en su territorio, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Éh! A ver, nos vamos a quitar un puto, pero nos vamos a tocar aquí, ¿vale? a la cintura ¿Y ahí, a quién alto&¿q? Obviamente no ¿y esta? Ahora, la cuestión es a ver qué equipo consigue recoger los pecos, las que tienen que pillar antes, ¿vale? Ahora, la cuestión es a ver qué equipo consigue recoger los pecos. Te lo tienes que robar, te lo tienes que robar, no hace falta que te lo vienes a robar. ¿Lo tenemos todos ya? ¿Sí? ¿Está ya todo? ¿Vale chicos, preparados, listos, ya? ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!